Amigos, ya estamos de regreso aquí a Noches con Platanito y seguimos con Marcela y llegan mis amigas de ahí, te sigo María Elena y mi güerita hermosa, Anaís. ¡Ay, güey! ¿Cómo están? No me pierdo en su programa, está buenísimo. Muchas gracias, yo tampoco me pierdo el tuyo. Ay, cómo nos queremos. Y también otro bombón, Giannis, bienvenido. ¡Gracias! Ya te vienes a este lado. Buenas peleas. A puros golpes. Y mire quién está aquí, Julián Mercado. ¡Bienvenido, Julián! Gracias, gracias. Gracias, que más adelante me vas a cantar. Ahorita les tenemos una rola, Julián. Ok, conste, pero es momento de jugar ABC Dados. Y vamos a empezar con el equipo de Giannis, de Marcela y de Platanito. Y la primer categoría es Cosas que hacen los hombres que a las mujeres no les gustan. Venga. Beber. Beber. Muy bien. Eh, el lejito. El lejito la sé. ¿Y cuál es? Caminar mucho. Caminar mucho? ¿Eso le molesta? Engañar. Esa sí, buena. Abajo, abajo, chelado. Salir. Salir, eso. Salir de parranda. Mirar. Mirar, mirar. Sobre todo cuando las mujeres están... WhatsAppear con... ¡Ah! Es buena, Nadine, mire. Hacernos enojar. Hacernos enojar. Bueno, compuesta. Flojear. Flojear. A la haraca. ¿A la haraca? Se gana la haraca. A la haraca, sí. Hacer recándalo, sí. Hacer recándalo, sí. Hacer recándalo. Hacer recándalo. Marielena, ya tiene uno. Jugar con otra. Eso, abajo. Otra vez, el subitito a la haraca. A C D G. A C D G. A C D G. ¿Qué es eso? ¿Qué no? Ese color no lo vende. ¿Y ese color? Ya, 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 ya. A C D G. ¡Tío, loco! Lo tomé ya abajo. Sí, loco. Perdieron la ronda por estar alegando. Pero a la haraca está bien. Colocamos nuevamente los juegos en la mesa. Bueno, se encanta la serie. Se encanta. Como ustedes perdieron, ustedes inician esta ronda. Así que ahí les va la categoría. Errores que puedes cometer en una primera cita. Venga. Rascarte los kiwis. Espera un momento. Sacarse los mocos. Está muy buena. ¿Yanes? Ignorarnos. ¡Correcto! Venga, Julián, Marielena. ¿Cuál se les ocurre? Apestar. Fantochería. La fantochería. Correcto. Tectear. Tectear. Está bien. Se está yendo el tiempo. Hacerle un masaje. Hacerle un masaje. Correcto, sí. ¿Qué es lo que te haces en la primera cita? ¿En la boobies? ¿Qué no le debes de hacer en la primera cita? Sorrear. Sorrear. Eso. Cosas que no debes de hacer en la primera cita. Gemir. Gemir. Se puede gemir, raro. Pero no en el café. Ah, bueno, bueno. Guardamos el segundo. Venga. Distraerte. Distraerte, bien. Oler mal. Oler mal, Janice. ¿Qué es tu mención? Estornudar. Estornudar. ¿Puedo? Macadas. Macadas. ¿Qué es eso? Muy bien. Vacilar. Vacilar. Jaladas. Eso, venga. Jaladas, bien. ¿De camarón? Llevar amiguitas. ¡Eh, eh! ¡Es con doblete! ¡Es con doblete! ¡Es con doblete! ¡Llevar! Espérame, ya sé, pero no hay. ¡Ay, chino! Entonces, perdieron, perdieron, perdieron. Espérame, no hay. Si se lo suena. Sí, no, no. ¡Vámonos, vámonos! Están empatados. Lo siento mucho. Hay que cuidar la autografía. Atención, Marielena. Atención, Anaís. Ajá. Que ahora la categoría es para ustedes. Ustedes empiezan, ¿sí? Sí. Y la categoría es... Vamos en parte. Nunca debes interrumpir a una mujer cuando está... Bañándose. Bien. Alegando. Correcto. Maquillándose. Correcto, muy bien. Yurmiendo. Correcto, Janice. Vistiéndose. ¡Eh! Ponchando. Ponchando. ¿A ver, Marielena? Limpiando. Limpiando, bueno. Cocinando. Cocinando, sí, está bien. Haciendo el amor. ¿El otro equipo? ¿No ibas plantando? Texteando. Riendo. Haciendo el amor. Riendo. No, platanito, espérdate. Que te esperes, Janice. Venga, Anaís. Julián. Cuando está gozando. ¡Eh! Esa es buena. Ahora sí, platanito. Ahora no voy a decir nada. Ahora ve. Rápido, Marcela. Orgando. 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 Cuando estén en orgando. Está bien. Excelente. Muy buena, muy buena. Ahora sí. Yéndose. Exactamente. Ahora sí. Está muy importante. Cuando las estemos cuestionando porque llegaron tarde. Cuestionando. 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 Haciéndole mala. Híjole, perdieron la ronda. Por lo tanto, los ganadores son Aís, Julián y Marielena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!